¡Suscríbete al canal! Pensamos que la 56-77-25 también podría utilizar el radio oyente capitalino. Está aquí el señor alcalde. Les saludamos con el respeto de siempre. Las fallas de Quito. Dicen los técnicos, dicen los científicos que impiden un sismo de magnitud. Superior a 7 grados. Esto es lo que no logramos entender y cuando tenemos en línea telefónica, a la... por favor, esta línea telefónica tenga la bondad de anularla. Ok. Señor alcalde, mi perdón es lo que queremos recibirle técnicamente con las mejores posibilidades de poder atender tanto las llamadas de la gente como también la generosa concurrencia de Alexandra Alvarado. A la doctora le pedimos, que es la jefa del departamento del geofísico quiteño y que pertenece a la Escuela Politécnica Nacional, está ya en línea telefónica, está atenta a nuestra primera interrogante. ¿Qué es una falla? Ustedes nos han explicado, y yo tengo en mis manos una crónica muy amplia del diario El Comercio de hace una época muy reciente, en donde se explica que la falla de Quito recorre internamente la tierra, atraviesa 45 kilómetros, casi casi la longitud total de la ciudad de Quito que tiene esta característica longitudinal, desde el norte al sur, del sur al norte. Se ha abierto paso en cuanto a vías fundamentales, las construcciones más importantes, incluso los parques, los lugares de concentración ciudadana en momentos de peligro, de un escenario que se torne complicado para el habitante capitalino, podamos nosotros conocer y establecer previamente en una dimensión que el municipio, el señor alcalde aquí presente, y la corporación edilicia, la ha dado en bautizo el nombre de Quito Listo. ¿Qué es Quito Listo? Es una actitud. Quito Listo es una actitud de todos nosotros para estar supremamente organizados en nuestro hogar, en nuestros departamentos, en nuestras casas habitacionales, en los lugares de trabajo, en las barriadas, con un signo aquí en la frente, con una estrella fundamental que se llama solidaridad y conocimiento, valentía y heroicidad en momentos en que pueda la madre naturaleza tomarnos algún tipo de prueba. Yo le estaba felicitando y quiero transferir esta felicitación al alcalde porque esta actitud de tener un Quito o una ciudad lista para una emergencia requiere de un aprendizaje de una serie de protocolos muy importantes. Me dirán muchos técnicos a quienes usted seguramente los respeta, atiende sus peticiones, actúa como un líder, no se pone a confrontar con ellos, ve que son suposiciones desmesuradas, a veces muy agresivas, pero que parten de una odiosidad que uno a veces se gana gratuitamente. Hay gente mala y hay ciudadanos que no aportan en nada, pero se preocupan de todo lo malo y van amplificando, van ampliando. Ahora, naturalmente usted tampoco es un líder que nunca nos falla. ¿Han habido equívocos? ¿Han habido algunas situaciones? Que, señor alcalde, coméntele y coméntele a Alexandra, porque Alexandra Alvarado, que está en la línea telefónica, va a convalidar lo que usted va a decir. Estoy recordando yo cuántos eventos ha tenido las ciudades de que usted es nuestro alcalde. Cuántos eventos, cuántos temblores, cuántos terremotos, amagos, derrupciones, es decir, eventos muy delicados. Esto del Cotopaxi mismo nos tiene sembrada una alarma gigantesca de preocupación. Pero esto de la falla de Quito es el elemento que menos, menos, y no debe ser así, menos preocupación le hemos ofrecido. Y no debe ser así. La falla geológica de la capital está formada por tres segmentos. ¿Verdad, Alexandra? Pero quiero que le escuche al alcalde cuáles son los eventos más significativos para que usted convalide aquello que le ha tocado en su época alcaldicia. Ha sido un poco desdichado usted en este asunto, pero en cambio le ha servido al alcalde para que usted aprenda a confrontarse frente a realidades de la madre naturaleza y cosas que le ha correspondido administrar. Y entiendo que lo ha hecho bien, o por lo menos ha aprendido. ¿Con qué se encontró usted de comienzo? ¿Qué no más ha ocurrido en el tránsito de estos primeros años de alcalde? Muy buenos días. Y Alexandra, para que le escuche al alcalde, nos podemos saludar. Tenga la bondad. Sí, buenos días. Muchas gracias por mi invitación y ahora estoy aquí pendiente de lo que ustedes comiencen a conversar sobre este tema. Gracias. Tenga la bondad, señor alcalde. Muy buenos días, Gonzalo, Alexandra y a todos quienes nos escuchan. Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Un placer, como siempre, estar en este espacio. Bueno, la verdad es que estos poco más de dos años de alcaldía han sido bastante intensos en lo que tiene que ver con responder a las amenazas naturales a las que está expuesta Quito. En estos últimos dos años hemos tenido sismos, dos episodios de sismos con epicentro en el distrito metropolitano de Quito. El primero de ellos fue, ustedes recordarán, en agosto de 2014, cuando tuvimos sismos con epicentro en el sector de Catequilla, al norte del distrito metropolitano. Y el segundo episodio de sismos con epicentro en Quito fue el que tuvimos en los últimos días con epicentro en el sector de Puembo, el del 8 de agosto y el del pasado 14 de agosto. Hemos tenido también durante estos dos años amenazas volcánicas. El despertar del volcán Cotopaxi y el ya tener muestras de un proceso eructivo, evidentemente, también es algo que exigió a la ciudad el desarrollar una serie de acciones de precaución. Hemos tenido también inundaciones, deslizamientos de tierra importantes en algunos sectores. Hemos tenido una importante incidencia de incendios forestales durante estos últimos dos años que han incluso causado víctimas personales, la pérdida de heroicos bomberos del distrito metropolitano de Quito el año pasado, en el mes de septiembre. E incluso hemos tenido fenómenos inusuales en nuestra ciudad, como los remolinos de viento. Hubo un episodio de aquello en el 2014 en el sector de Tumbaco y hubo también otro en el sur de la ciudad el presente año, hace algunos meses, que produjo daños severos en algunas viviendas frente a la cual el municipio, por supuesto, respondió de manera inmediata. Todo esto, lo que nos indica con claridad es que Quito está expuesto permanentemente a fenómenos naturales muy diversos y lo está por su ubicación geográfica. En el caso de los sismos, lo está por estar justamente asentada sobre la falla geológica de Quito que efectivamente está conformada por tres segmentos tectónicos que abarca una superficie aproximada de 60 kilómetros. Recordemos que esto también deriva del hecho de que el Ecuador, ubicado en el extremo noroccidental de Sudamérica, se asienta precisamente sobre la interacción de placas tectónicas como la de Nazca, la de Sudamérica, la de Cocos y la del Caribe. Y eso evidentemente produce entonces que nuestra ciudad también esté expuesta a este tipo de fenómenos, algo sobre lo cual, por supuesto, Alexandra comentará con mayor detalle. En lo que tiene que ver con lo que nos corresponde a nosotros, es decir, desarrollar una cultura de prevención y tomar todas las acciones necesarias para que Quito responda de forma adecuada ante estas amenazas, creo yo que se han producido avances muy significativos, Gonzalo. Y una prueba clara de aquello fue lo que ocurrió el 16 de abril, que si bien evidentemente el epicentro no fue en Quito, pero nuestra ciudad luego de que sus instituciones establecieron con claridad que no habían ocurrido daños severos en Quito, pudimos responder de forma adecuada en este caso para apoyar a las comunidades afectadas, no solamente con el contingente del Cuerpo de Bomberos de Quito, de la Policía Metropolitana, de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, de la Empresa Metropolitana de Agua Potable, de la Empresa Metropolitana de Aseo, sino también a través de un inmenso esfuerzo de solidaridad que por supuesto fue posible canalizar gracias al inmenso también corazón de los quiteños. Sí, esa es una evidencia del programa Quito Listo. Así es, el municipio de Quito ha puesto en marcha el programa Quito Listo que justamente pretende el hacer frente de forma adecuada a este tipo de amenazas. El programa Quito Listo contempla primero todas las amenazas naturales a las que está expuesta la ciudad y establece protocolos claros de respuesta en caso de que las mismas efectivamente ocurran. En ese sentido, el programa Quito Listo contempla, por ejemplo, acciones de capacitación, de concientización en todos y cada uno de los barrios de la ciudad. ¿Para qué? Para que todos los ciudadanos sepan exactamente qué hacer en caso de una emergencia. Tener en cuenta medidas que son simples, pero que pueden ser clave para salvar vidas en situaciones de este tipo. Ok. Yo quería preguntarle ahora sí a la científica algo sobre la falla geológica de Quito que dicen que está formada de tres segmentos, pero es en el último cuarto de siglo que comenzamos por lo menos a ponderarlo, a preocuparnos los medios de comunicación colectiva en la urbe y también el geofísico se arma de arrestos y le comenta a la ciudad que tenemos una falla geológica interna bastante grande, pero que, esto es lo que nos va a explicar Alexandra, pero que al recorrer internamente la Tierra al atravesar más o menos entre 45 y 60 kilómetros longitudinales, mismo que se inicia en el sector de Tambillo y continúa, como decía hasta hace algún momento, la zona de Catequilla en la mitad del mundo, si eso ha impedido un sismo de magnitud superior a 7 grados es uno de los elementos que quisiera que la doctora Alvarado tenga la bondad de convalidarnos o de explicarnos de la mejor manera, esta falla geológica de Quito nos ha librado de una de un macro insuceso de carácter geológico de una falla o es al contrario, esta es la falla que mantiene en preocupación a todos los cabildos desde hace algunos años y especialmente a ustedes que se han formado y se han especializado en los mejores niveles técnicos en estas materias en la Escuela Politécnica Nacional. Coméntenos, Alexandra, el alcalde está para escucharle y especialmente la población capitalina. ¿Qué es para usted la falla de Quito? Sí, bueno, gracias. Muchos saludos también al señor alcalde y que no tenemos la de celebrarnos pero por lo menos hemos conversado frecuentemente digamos sobre estos temas. en realidad la falla no se había conocido sino a partir de los años 80 en realidad cuando muchos de los estudios de las investigaciones que se llevaron a nivel mundial fueron también aplicados hacia las zonas ya en la parte andina estos estudios de tectónica activa del conocimiento de la parte de fallas no es hasta los años 80 que comienzan a ser estudiados también en el Ecuador y a raíz de eso se generan unos primeros mapas unas primeras descripciones de las características de algunas de las estructuras más importantes que se tienen en el país y luego obviamente se ha ido se ha continuado ese trabajo para identificar aquellas zonas o aquellas fallas que tienen o que podrían ser potencialmente activas ya relacionándoles obviamente con sismos históricos. ¿El origen tiene en la placa de Nazca? De cierta manera sí o sea la placa el sistema de subducción lo que genera es una gran cantidad de esfuerzos que se transmiten también hacia el interior del continente y estos producen fracturas entonces una falla es una fractura que se mueve es dos bloques que están separados entre sí por un plano y este plano es el que sobre este plano es el que se mueven los bloques entonces cada cierto tiempo cuando hay acumulación suficiente de energía que genera que los bloques puedan moverse es decir que la fuerza de rozamiento que hay entre los dos bloques en ese plano se venza se produce la ruptura y se producen los sismos en el caso del sistema de fallas de Quito es en realidad históricamente se conoce un evento en 1537 perdón que fue que se asume que es un sismo en 1587 este fue uno de los sismos más fuertes que atormentó prácticamente a la ciudad de Quito en esos tiempos imagínese que debe haber sido con todo respeto a la urbe una aldeíta muy pequeñita 1587 pero fue el inicio de la evidencia de esta falla geológica quiero entender ya entonces que pasó ese es el último sismo histórico importante que se ha registrado luego los sismos bueno a pesar de que se han sentido fuerte en el 91 y el sismo del 2014 que acabó de indicar el señor alcalde son sismos en realidad pequeños para lo que podría generar la falla históricamente no ha habido otro evento adicional a estos entonces que es lo que le muestra que son los rasgos que en el paisaje podemos observar de la falla son las colinas que limitan el borde este de la ciudad de Quito y que si es que estamos en los valles podemos ver que la ciudad está sobre una plataforma digamos una zona más elevada con respecto a los valles entonces la falla en sí no se puede observar porque por las características que tiene se cubre fácilmente el plano de fractura con los deslizamientos que se producen cada vez que se mueve y en algunos sectores con la gran cantidad de material volcánico que ha existido durante los últimos miles de años mucho de la zona se ha cubierto entonces no es posible verla fácilmente sin embargo este rasgo de característica en el paisaje muestra que la zona de Quito ha ido creciendo progresivamente sobre los valles de los valles que están aledaños debido a la presencia de la falla es decir cada vez que se mueve se levanta un poco más un poco más sobre los valles y ha generado pues un levantamiento de alrededor de unos 500 metros en toda la zona este proceso no es un proceso reciente es un proceso que viene desde aproximadamente unos 2 millones de años que para el proceso geológico es joven digamos para los procesos geológicos pero no es un tema de mucho tiempo entonces esta falla lo que se ha estado trabajando es en estudiar y identificar cuántos eventos sísmicos adicionales ha tenido el gran problema es como le digo las características de la falla y la falta de información adicional sin embargo se hizo algunos estudios en la zona interna de Quito en lo que fue un antiguo laguna que había un pequeño charco que había en donde se registraron algunos eventos y se pudo tener probablemente un registro que llega hasta el siglo XI aproximadamente en donde se tuvo al menos unos 11 eventos adicionales que podrían haber sido producidos por esta falla en definitiva lo que queremos entender es que la falla de Quito de semejante digamos dimensión dimensión le pone a la urbe a la urbe construida al escenario a la plataforma donde nosotros nos hemos ubicado para vivir este en una situación como de movilidad de inseguridad de que en algún momento puede colapsar el territorio citadino y entonces podríamos arribar a eventos sísmicos bastante significativos y un importante sería algo que Dios no quiera comience a visitarnos con grados preocupantes de 7 8 y 9 grados ahora les soy franco se comenta mucho que en la cámara de comercio de Quito el señor ingeniero el doctor Hugo Yepes su compañero de jornada un hombre muy versado un científico al igual que usted más o menos de la misma generación en el conocimiento de estas materias yo los recuerdo y siempre hemos tenido pues esta contribución mutua de en fallas en insucesos de carácter geológico y especialmente en sismos en terremotos hemos pasado algunas cosas conjuntamente con el resto de los ciudadanos de la urbe ahora lo que yo quería preguntarle a ustedes qué peligro se encierra la falla geológica porque me remitía alguna declaración que fue interpretada de una manera bastante dramática por quienes asistieron a una conferencia importantísima que hace algunos meses dictó en la cámara de comercio de Quito el señor doctor Hugo Yepes que conoce usted al respecto Alexandra bueno como como ha dicho Hugo efectivamente la falla es una amenaza eso es hay que tomar en consideración de qué forma es una amenaza una amenaza porque como es activa puede producir sismos cualquier momento y sismos que pueden tener magnitudes importantes bueno hablar de 9 no es capaz de producir un 8 tampoco es capaz de producir pero alrededor de 7 7.5 serían los sismos de máxima magnitud sin embargo hay sismos más probables que como hablamos hace rato de los segmentos podrían romperse y generar sismos entre 6 6.5 que de hecho son que serían bajo la ciudad ese es el gran problema que son bajo la ciudad y por lo tanto la mayor energía la va a recibir la ciudad podemos ver con el ejemplo del sismo de la semana pasada no es cierto el 3.7 el no el 4.7 ok este sismo no es un sismo grande es un sismo pequeño pero es superficial pero causó impacto sobre la ciudad en un segmento secundario al sistema principal es decir no es que era la primera falla prioritaria la que se movió la más importante es un segmento chiquito de otras fallas pequeñas que también asocian al sistema entonces claro si la falla es una amenaza porque puede producir sismos grandes que pueden causar impacto y solamente con este sismo tan pequeño porque no es un sismo grande ya hubo caída de objetos mucho susto en la población se le sintió muy fuerte en la zona de quito porque es la zona que recibe el mayor impacto es decir si se mueve algo por debajo toda la zona de quito es la que más impacto se va a recibir entonces esa es una amenaza y como le decía y como ha dicho Hugo también es una falla activa y por lo tanto que implica que es una falla activa que se puede mover en cualquier momento que sigue generando sismos porque sigue su funcionamiento su crecimiento o la formación de todas las estructuras que estamos viendo ahora el amplio el rango de impacto no solamente se limita la parte que está levantada sino que también tiene un ancho entonces vamos a hablar que estamos hablando que el impacto va desde el borde de la cordillera en la zona de quito hasta probablemente la zona de tumbaco Nayón Cumbaya Llano Grande Llano Chico ya estamos hablando por ejemplo de las antenas del sector de las antenas hacia abajo desde el parque metropolitano se puede apreciar unas quebradas gigantescas y un aspecto quebradizo del territorio quiteño en esa parte que da y que es vecina al nuevo aeropuerto esos también son precisamente vestigios o demostraciones de que por allí están las cosas un poco concentradas digamos en términos de fallas geológicas más hacia el sector de quito hacia el oeste ese tipo de erosión es del tipo de erosión digamos por los ríos normalmente generan esas quebradas profundas pero hacia el lado de quito hay otras evidencias mucho más importantes como cuáles de la faigo por ejemplo todo el sistema de colinas que ustedes pueden observar que bordea la ciudad no los ríos que actualmente bajan de la ciudad tienen que hacer muchos moverse por diferentes lugares para poder vencer o cruzar esas colinas y haciendo un análisis de las características del paisaje se observan esto la colina esta de Conocoto no sé si se ubican cuando se baja al Valle de los Chillos esa colina que está sobre la que está Conocoto es una de las rasgos más jóvenes digamos de la falla es decir por debajo está creciendo la falla y está produciendo levantamiento la formación de esta colina que se ve en Conocoto hay otros rasgos bien importantes ya cercanos al río San Pedro que muchos de los ríos que bajan desde Quito nuevamente no pueden cruzar fácilmente porque están entorpecidos su paso por el crecimiento de nuevos formas de relieve tipo colinas muy pequeñas pero que impiden el paso de los ríos y eso es debido a la falla también entonces es toda una estructura complicada que en profundidad es más compleja todavía que no la conocemos en profundidad porque no es tan fácil llegar a tener una imagen de la estructura en profundidad pero asumimos ciertas características ¿Ustedes requieren de una mejor tecnología? precisamente tecnología también pero también recursos porque por ejemplo hemos querido hacer unos estudios unas campañas de sísmica pero claro los trabajos de las campañas de sísmica la contratación de la fuente de ruido es bien costosa estamos hablando alrededor de 60 mil dólares entonces hemos dejado hasta ver si es que es posible en otro momento hacer tal vez con algún proyecto conseguir eso con el fin de encontrar a qué profundidad está lo que se llama el basamento más fuerte digamos de la zona de Quito porque hay otro problema adicional es que la capa de sedimentos es decir el material suelto todas las arenas todo el material volcánico que se ha ido depositando durante todos estos millones de años en la zona hace también un efecto que se llama el efecto de sitio es decir puede haber amplificación de la onda sísmica sobre en estas zonas es decir si tenemos roca lo que generalmente lo que ocurre es que la onda no se amplifica mucho y queda impacta sí pero no tanto pero en el caso de sedimiento como hemos visto ahora en la costa los suelos son tan malos que pueden producir que la zona a pesar de que no haya tenido un sismo muy fuerte lo que sea sea mayor el impacto sobre las estructuras entonces le voy a estudiar justamente cuánto más amplifica la zona de Quito debido a esta capa de sedimentos que se ha ido acumulando en los últimos millones de años si el señor alcalde le pregunta a usted para como imaginando o más bien yo le no le voy a dar preguntando al señor alcalde como estamos con esta posibilidad de conversar tan directamente a través de la línea telefónica y con nuestros amables oyentes yo le pediría señor alcalde que a su manera como ciudadano como vecino de la urbe como nuestro líder usted tenga la gentileza de preguntarle a Alexandra que es lo que ven los científicos existe adentro o lo que a usted más le preocupe este el registro de sismos que han ido desde 4 7 en ocasiones 5 grados en la falla de Quito o por la causa de la falla de Quito los últimos han estado en el rango de 13 o 3 8 4 7 por allí en el en la escala Richter entonces esto que hace suponer existe debajo de la plataforma donde está ubicada todo el patrimonio histórico todo el patrimonio moderno que tiene la urbe y naturalmente el ámbito de seguridad la calzada la plataforma donde se asienta la urbe que le preocupa de todo eso en términos científicos y cuáles han sido sus principales interrogantes a los técnicos bueno permanentemente hemos estado en contacto con los técnicos del instituto geofísico no sólo con Alexandra con Mario Ruiz también de forma constante con Mario hemos estado en comunicación por supuesto también con Hugo Yepes para primero entender a cabalidad cuál es el fenómeno técnico que está detrás de esta amenaza y segundo cuáles son las acciones que como municipio debemos adoptar y justamente en base de aquellos que hemos desarrollado todos los protocolos de respuesta que forman parte del programa Quito Listo si me permite Gonzalo yo quisiera elaborar respecto a este punto porque debemos reconocer que estamos expuestos a amenazas esa es una realidad con la cual tenemos que convivir y hay que entenderla hay que conocerla y por eso la información que transmite Alexandra y sus compañeros es tan valiosa pero tenemos que ser conscientes de que eso existe no lo podemos cambiar pero lo que sí podemos hacer es aprender a convivir con el riesgo a desarrollar una cultura de prevención y justamente hacia allá están enfocados los esfuerzos del municipio a través del programa Quito Listo que tiene varios ejes de acción precisamente el primero de ellos es la concientización respecto a las amenazas que existen en la ciudad conocerlas entender cuál es su origen y su característica y eso parte de un gran esfuerzo de comunicación a toda la población por otro lado también el capacitar a los ciudadanos respecto a qué hacer antes durante y después de un fenómeno natural comentábamos extra micrófonos con Gonzalo que hay países como Chile que permanentemente experimenta fenómenos naturales tremendamente severos y sin embargo ha logrado desarrollar una cultura institucional y de prevención muy sólida que le ha permitido minimizar el número de víctimas personales derivadas de estos fenómenos la gente allá sabe qué es lo que tiene que hacer producto de por supuesto años de desarrollar esta cultura dos décadas prácticamente así es desarrollar esta cultura de prevención creo que nosotros tenemos que imitar esos ejemplos positivos y eso es justamente lo que estamos pretendiendo en Quito instruyendo a la población respecto a las medidas a adoptar ¿y cuál es el milagro chileno para compararlo? bueno primero creo yo la actitud sí pero incluso antes que eso Gonzalo creo que el haber desarrollado fortalece en sus instituciones de seguridad creo que eso fue fundamental el haber adoptado las medidas necesarias para contar con los recursos tanto económicos humanos técnicos como para establecer las acciones a tomar en caso de una emergencia y por supuesto capacitar la ciudadanía de forma adecuada concientizándola de los fenómenos a los que están expuestos y evidentemente sabiendo cómo responder ante ellos y en Quito pretendemos algo similar y creo Gonzalo sinceramente que estamos avanzando en la dirección correcta yo creo que hemos avanzado mucho ya voy a hablar respecto pero muchísima gente de la que nos está escuchando dirá no han tenido institucionalmente ni siquiera la sensibilidad de reunir entre el poder público y el municipio capitalino los organismos seccionales unos 50 60 mil dólares para apoyar en el estudio sísmico que está aludiendo la directora del geofísico eso eso no nos parece que es una especie de descuido dirá yo Alexandra la verdad desconocía de ese tema normalmente la escuela politécnica nacional tiene como fuente de financiamiento más bien a instancias del gobierno nacional eso es importante entender pero por supuesto nosotros como municipio estamos gustosos de explorar posibilidades de trabajo en conjunto y de hacer lo necesario para que estas iniciativas se lleven a cabo estamos a las órdenes para aquello con muchísimo gusto dénos un entendido por favor Alexandra porque esto me parece muy importante este estudio que usted aludía es indispensable para que ustedes tengan una una agenda abierta en el conocimiento de lo que está ocurriendo en el suelo quiteño bueno en algunos momentos hemos hablado con algunos técnicos del municipio sobre estos temas con el fin de hacer un programa de trabajo más coordinado con el municipio hemos recibido algunos apoyos en algunos temas también eso hay que reconocer pero claro ya la formulación de este tipo de trabajos siempre ha estado un poco restringido por el tema presupuestario lo que sí puedo indicar es que aparte de este tipo de trabajo que estaba en proceso de hacerse hemos hecho trabajos ya con la cooperación francesa sobre todo en la zona de Quito para hacer como un estudio pilotos y esto hemos trabajado ya se lo ha indicado al municipio también que existen estos trabajos en donde se está también utilizando otras técnicas para la investigación de las características de la respuesta del suelo en la ciudad de Quito y se ha hecho esfuerzos también en instalación bueno Quito ahorita es una de las ciudades en el país con una red de monitoreo de acelerómetros más densa tenemos 20 acelerómetros que se han instalado en Quito más otras estaciones portátiles entonces esto bueno ha sido de cierta manera ya comunicado al municipio saben la existencia de esto y nos han apoyado en algunas de las que bueno que bueno adelante señor alcalde si mencionaba entonces Gonzalo para mí este es un conjunto de acciones tanto del municipio por supuesto como de la población permítanme hablar primero de lo que tiene que ver con la ciudadanía como parte del programa Quito listo estamos instruyendo a todos los ciudadanos en los diferentes barrios de la ciudad respecto a qué hacer antes, durante y después de un fenómeno natural y yo decía las medidas son sencillas pero pueden ser fundamentales para salvar vidas para evitar víctimas ¿cuáles son esas medidas? por ejemplo en caso de un sismo primero por supuesto mantener la calma mantener la calma transmitirla a nuestros familiares a nuestros seres queridos siempre reaccionar con calma va a ser mejor y nos va a permitir tomar medidas adecuadas en segundo lugar tener siempre lista nuestra mochila de emergencia una mochila de emergencia con un botiquín en su interior siempre lista en un lugar accesible en tercer lugar conocer con precisión la ubicación de los puntos de seguridad más cercanos a nuestro hogar a nuestro lugar de trabajo o a nuestro lugar de estudio ¿qué son los puntos de seguridad? son los puntos en espacios públicos a los que debemos acudir en caso de una emergencia por eso es tan importante conocerlos y la ubicación de los mismos la podemos encontrar en la página web del municipio www.quito.gov.ec y por último es fundamental también estar siempre durante una situación de emergencia informados adecuadamente a través de fuentes oficiales no dar paso a rumores de especulaciones que con frecuencia suelen diseminarse en este tipo de circunstancias sino más bien atender fuentes oficiales de información yo quiero también invitar a quienes donde escuchan a que visiten la página web del programa esto es importante la página web ¿cuál es la dirección? es www.quito.listo.gov.ec repito ¿qué contiene? hace un momentito me indicaba así es que le quede en la memoria ¿qué contiene? ¿qué contiene? primero la información respecto a las diferentes amenazas naturales a las que está expuesta nuestra ciudad para entenderlas para tener claridad respecto a ellas en segundo lugar las medidas que debemos adoptar antes durante y después de un fenómeno natural también existe información respecto a las acciones de respuesta que las instituciones de seguridad adoptan en caso de una emergencia y de qué manera podemos aunar esfuerzos con la comunidad con la ciudadanía creo que hay información muy valiosa que nos va a permitir participar activamente de esta iniciativa quito listo para estar todos listos siempre alerta y sabiendo cómo responder frente a una amenaza natural ahora Gonzalo si me permite yo también quisiera comentar y me disculpo porque no, no, tranquilo acabo de caerse de los audífonos que estaban en un costado mío quiero también informar respecto a determinadas medidas que como municipio hemos adoptado no solamente para desarrollar una cultura de prevención tan necesaria en la población sino también para fortalecer las instituciones de seguridad municipales y su capacidad de respuesta ¿cuáles son estas? bueno, en primer lugar hemos mejorado el equipamiento el cuerpo de bomberos del distrito metropolitano de Quito tiene hoy día un equipamiento realmente de primer nivel que lo ubican como uno de los cuerpos de bomberos mejor capacitados y con mejor herramientas de América Latina sin duda alguna es un ejemplo regional y así se lo ha distinguido por ejemplo el año pasado el cuerpo de bomberos del distrito metropolitano de Quito recibió una certificación de calidad ISO 9001 justamente en base a la calidad de sus procesos por otro lado y esto evidentemente incluye vehículos de primer nivel vehículos de emergencia vehículos de fuerza de tarea nuevas ambulancias etcétera que hemos ido dotando de ellas al cuerpo de bomberos por otro lado algo muy importante Gonzalo porque estamos hablando de las amenazas naturales en general no solo de los sismos ya hemos concluido la construcción de tres pasos elevados con tuberías de agua potable por encima de los ríos Pita Santa Clara y San Pedro es importante entender el antecedente la construcción de estos pasos elevados que fue recomendada en el año 2004 por la Escuela Politécnica Nacional como una medida de mitigación de riesgo ante una posible erupción del Cotopaxi jamás fue tomada en cuenta nunca se la hizo nosotros iniciamos la construcción de estos tres pasos elevados el año pasado y ya están concluidos de hecho en los próximos días los vamos a inaugurar ¿para qué sirven estos pasos elevados? como todos conocemos el sistema de agua potable que nutre a la ciudad tiene tuberías subfluviales es decir tuberías por debajo de los ríos Pita Santa Clara y San Pedro si es que el volcán Cotopaxi erupciona los laares que vendrían del Cotopaxi se conducirían a través de estos ríos y potencialmente destruirían esas tuberías lo que representaría un gravísimo riesgo de desabastecimiento de agua para el 80% de los quiteños imaginémonos una cosa tan grave como esa y ese riesgo sería una tragedia así es ese riesgo estuvo presente durante muchos años a pesar de la recomendación que en el año 2004 hizo la Escuela Politécnica Nacional que no fue tomada en cuenta nosotros la hemos tomado en cuenta el año pasado iniciamos la construcción de estos pasos elevados ya están concluidos y para qué servirían si es que se destruyen las tuberías que están por debajo de estos ríos lo que haríamos es activar las tuberías que hoy están en estos pasos elevados que están aproximadamente a 70 metros hay tubería aérea para ser más exactos exactos son pasos elevados que están a 70 metros de altura de manera muy segura porque entonces evidentemente a esa altura jamás llegaría un laar y de esa manera garantizamos el abastecimiento de agua para todos los quiteños aún en un escenario extremo de erupción del Cotopaxi nos parece que este tipo de medidas responsables le dan tranquilidad a la ciudad para afrontar amenazas naturales ¿qué otras medidas hemos tomado en materia de infraestructura? Gonzalo instalamos fuimos la primera ciudad del país en instalar un sistema de alerta temprana para responder ante una eventual erupción del Cotopaxi en las zonas de mayor riesgo de la Ares que son las zonas alrededor del Valle de los Chillos y del Valle de Tumbaco hoy contamos con sistemas de alerta temprana con tecnología de punta para alertar a la ciudadanía respecto a qué hacer y literalmente orientarla durante el proceso de evacuación en caso de una erupción del Cotopaxi este tipo de medidas evidentemente permiten que la ciudad esté mejor preparada ya no solamente porque contará con una población que tenga claridad respecto a las medidas de prevención y respuesta ante casos de emergencia sino también porque contamos con los elementos de infraestructura con las obras de infraestructura que nos dan tranquilidad y mayor seguridad perdón y alcalde quiero preguntarle a Alexandra Alvarado esto que me parece muy importante que conozca la ciudadanía la gente dice a raíz de los terremotos de Manavilla y Esmeraldas como que la falla de Quito se activó o es simplemente una coincidencia se activó en el sentido de que esta plataforma móvil por así decirlo está huequedado como como usted quiera hacerse entender Alexander mil perdones al distinguido público por haber usado esa expresión y este 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 vacío esta falla que nosotros rápidamente en asociación de ideas le pensamos le damos una configuración como de que hay una falla un hueco una una geografía interna bastante complicada y que por eso un un análisis como lo que ustedes van a hacer va a resultar aleccionador para los científicos y los técnicos del geofísico entonces yo lo que le digo es qué es lo que teme un técnico qué es lo que teme un científico y hasta dónde han logrado la comprensión de las autoridades civiles tenga la bondad y de seguridad naturalmente qué ocurriría en un macro sismo producto de la falla de Quito cómo se la sentiría y cuáles serían los sectores más perjudicados para que nos pongamos a buen recaudo qué campaña podríamos nosotros ofrecer auspiciados por Quito listo para que todo el mundo conozcamos al pie de la letra dónde están los escenarios de seguridad a dónde en un momento dado nosotros podríamos concurrir yo sé que tengo y vivo en la Gaspar de Villarruel muy cerca al parque metropolitano me sería harto conveniente usar digamos esas dimensiones del parque metropolitano con la concurrencia también de otros vecindarios y barriadas que podríamos concurrir a esa loma o nos resultaría más perjudicial tenga la bondad Alexandra sí bueno hay varias preguntas que me hacen respecto a lo de lo de pedernales y la presencia de sismos en la zona de Quito es probable que si haya algún efecto el sismo de pedernales fue un sismo sumamente importante que alteró y bueno hemos podido observar que hay deformación que se registra también hasta en la zona subandina en el subandino oriental entonces no sería raro que haya afectado o que cargue de más fuerza a ciertas estructuras al interior del continente como el caso de esta pequeña falla en la zona de Quito entonces no es raro no tiene ninguna relación entonces no no tiene podría tener relación sí podría ayudar o a propiciar que este tipo de fenómenos sismos de la generación de sismos pequeños ocurran en otras estructuras no entonces eso podría ser no se puede no tenemos la prueba fea siente claro técnica pero no es no sería algo extraño eso es todo un punto la otra cosa es que la falla no es un hueco es un plano está unida entre sí todas las las rocas una con otra y eso es lo que produce el rozamiento entre ellas y es lo que hace que sea difícil moverlas entonces por eso necesitan una energía muchísimo más importante una fuerza mucho más fuerte para que se puedan mover no es un hueco eso hay que necesitar es la misma idea que la gente tenía en el caso del sismo de pedernales no hay un hueco ahí lo que están es las rocas una contra otra pegadas y se desliza sobre un plano nada más eso por un lado la otra es decir lo que está hablando usted es de grandes masas de tierra que interactúan permanentemente con otras unas a otras una exactamente una deformación pero se desplazan se mueven entre sí progresivamente no dejan huecos no es posible dejar huecos esa es la otra cosa y la otra es que claro o sea lo que más afecta los sismos como pudimos ver ya en el caso del sismo de pedernales son las estructuras construidas es decir todas las edificaciones todo lo que hacemos como humanos es lo que se afecta y es como habíamos hablado la vez anterior la prueba el examen que los constructores los ingenieros los arquitectos tienen en el caso de un cocoroncismo porque ponen prueba que las estructuras se diseñaron bien o se hicieron bien ahora lo que lo que dice el señor que todas estas medidas de prevención de precaución son súper importantes porque la gente tiene ya un conocimiento de qué debe hacer en el caso de un sismo que es una de las tareas básicas o fundamentales que debe tener la conciencia de que primero está en una zona donde podría haber sismos importantes donde podría ser afectado o haber amenaza y claro la presencia de todas estas medidas o la generación de esta conciencia interna ciudadana hace que actúen correctamente en el caso de que haya un sismo ahora como le digo las edificaciones son el mayor la mayor amenaza o sea ocurre el sismo y si usted está debajo de una casa que no está bien construida de hecho va a tener problemas como pasó ahora en la zona del sismo de Pedernales es decir las casas podíamos ver un contraste tan marcado en ciertas edificaciones que la casa de al lado se destruyó completamente y otra estaba en pie y no es un efecto de un problema del suelo es un problema de la mala construcción entonces en Quito lastimosamente como en todo el país no es solamente un problema de Quito en todo el país tenemos ese problema es que hay una mala construcción entonces aparte de estas medidas que indica el señor Acable también hay que hacer énfasis en el tipo de construcciones es decir las construcciones nuevas que se van a hacer es necesario que sean hechas técnicamente con las normas de las medidas que ya se han dictado pero las construcciones ya existentes sobre todo hay que vigilar aquellas que son vitales por ahora y obviamente los propietarios de sus casas que requieran hacer una revisión de sus verificaciones también es importante ¿por qué? porque esas son las que finalmente iban a causar la muerte de la población ahora como usted me dice la ubicación la salida a las zonas de refugio luego de que ocurra el sismo como en los parques es una medida muy válida ¿no cierto? porque ahí en el parque no le va a caer ningún edificio no le va a colapso nada ¿no? pero claro lo importante es primero poder salir de la zona donde está el edificio que su edificio no colapse que su casa que usted internamente en su casa no tenga muebles que le impidan salir en el paso de la circulación y cosas de ese me parece que eso es parte de la campaña que está haciendo ahorita el municipio ¿no cierto? el evitar tener lugares donde usted en su casa mismo ponga barreras o pasos de que no pueda pasar luego ¿no? entonces todas esas cosas son medidas que debemos hacer como ciudadanos sujetar objetos pesados que pueden caer encima de la gente evitar poner una cosita Alexandra el registro de 3-8 de la escala Richter del último sismo producto naturalmente de la inestabilidad de la falla de Quito se acaba de registrar en la lejana población de Sangolquí pese a que todo el distrito es prácticamente ya un solo escenario ¿cómo así Sangolquí frente a la a la a epicentros que se han detectado en otras zonas de urbanas de la ciudad capital esto es lo que valdría la pena que la ciudadanía no crea que este es un extraño digamos evento extraño evento a los que hemos estado analizando hasta este momento o sea lo que pasa es que las ondas sísmicas se transmiten a través de la de la tierra ¿no es cierto? y a medida que van viajando van perdiendo energía pero durante el paso de las ondas se va sintiendo el paso de las ondas y por eso se siente en algunas regiones es lo que pasó por el signo de Pedernales ¿no? a pesar de que fue como a casi 200 kilómetros de Quito se sintió el paso de la onda sísmica ¿no? y claro a medida que nos alejamos o que ya está más del oriente la onda se siente menos pero todavía hay hay retos de energía que llega allá pero claro o sea Sangolquí está muy cerca de Quito ¿no? también hacia acá y lo mismo hacia las zonas aledañas lo último del señor alcalde me gustaría que escuchemos todos para dejar otros temas para otra oportunidad gracias alcalde gracias a usted Gonzalo y a quien lo escuchen y por supuesto también a Alexandra bueno yo quisiera concluir nada más señalando que creo que si bien se ha avanzado se ha avanzado en desarrollar una cultura de prevención todavía falta mucho camino por recorrer y en ese sentido es fundamental ¿qué falta para estar claros yo creo que se requiere y sintonizados más que todo un mayor nivel de participación ciudadana Gonzalo y este es un proceso hay que entender creo que si bien hemos avanzado mucho siempre cualquier esfuerzo será perfectible y en ese sentido mientras más y más personas se involucren en estos esfuerzos en tener pleno conocimiento respecto a qué hacer antes durante y después de un fenómeno natural será muchísimo mejor y para eso existe ya una herramienta disponible que es el programa Quito Listo que por cierto Gonzalo y a propósito de algo que acaba de señalar Alexandra el programa Quito Listo también incluye acciones de inspección de edificaciones que quizá desde hace muchos años atrás se construyeron sin tomar en cuenta las normas adecuadas las normas de sismo resistencia que rigen en la ciudad como sabemos existe un alto nivel de informalidad histórico desde hace años o décadas atrás en Quito y por lo tanto existen edificaciones que no se construyeron tomando en cuenta este tipo de criterios técnicos y en ese sentido requerimos el apoyo ciudadano para que reporte este tipo de posibles riesgos en edificaciones de tal manera que el personal municipal pueda acudir de inmediato realizar la inspección correspondiente y establecer las medidas de mitigación de riesgos que correspondan por ejemplo ahora que han habido estos sismos el municipio de Quito recibió más de 50 reportes de daños en viviendas e inmediatamente el personal municipal acudió para hacer inspecciones en ellas eso también refleja la capacidad institucional la capacidad de respuesta municipal inmediatamente acudimos a realizar inspecciones en todas estas edificaciones en algunas en la gran mayoría en realidad se estableció que eran daños menores que no representaban ningún riesgo estructural a la edificación en otros casos los daños fueron más severos incluso en una vivienda le doy la oportunidad para una réplica que me parece importante porque los compañeros cuatro pelagatos mencionan que usted con 41 años señor alcalde que ha vendido dicen ellos un rostro nuevo en la política ecuatoriana y si la política ecuatoriana necesita nuevos rostros pero con nuevas ideas y con prácticas que no riñan con la ética calza usted ahí señor alcalde le preguntan por qué usted no ha dado la cara por qué usted evita los debates con expertos y envía subalternos que dicen generalidades es un poquito fuerte bastante fuerte digamos la comunicación yo sigo leyendo a mucha gente no le gustará el contenido y a otra gente le pondrá feliz porque eso es una ciudad y estamos viviendo en plena democracia pero por qué no enfrenta usted los problemas esa si es una una buena pregunta lo está haciendo esta mañana con nosotros por supuesto Gonzalo lo he hecho siempre siempre lo seguiré haciendo yo no tengo ningún inconveniente creo que la ciudadanía me conoce creo que si es que algo he tratado de construir pero subestima en algunos temas su comparecencia digamos bueno la verdad no tengo idea por qué se señala aquello yo respeto el criterio de todos soy un demócrata convencido y en ese sentido considero que toda persona tiene derecho a opinar como considere y yo respetaré siempre los diferentes puntos de vista más allá de que no los comparta como evidentemente no comparto lo que usted acaba de leer y creo que la evidencia demuestra que lo que usted acaba de leer no es cierto y tan es así que hoy estoy aquí como he acudido siempre a todas las invitaciones que he recibido de parte no solamente de los medios de comunicación sino de cualquier tipo de foro ciudadano es más y yo tengo entendido que esa comunicación que usted ha leído se refiere al proyecto de la nueva solución vial guayasamín en realidad nada tiene que ver con lo que estamos hablando en este momento de los sismos se refiere más bien al tema de la nueva solución vial guayasamín fíjese usted que paradójico en esa comunicación se señala que yo no estoy abierto al diálogo al debate cuando fue el propio municipio quien le solicitó al colegio de arquitectos de pichincha que convoque a un gran diálogo ciudadano sobre la solución vial guayasamín fue la iniciativa municipal el realizar ese diálogo ciudadano que fue convocado por el colegio de arquitectos a quien agradezco profundamente por haber aceptado nuestro pedido de convocarlo y en el cual también participó la universidad de las américas y la universidad de san francisco como facilitadores ese diálogo ciudadano fue tremendamente rico y muy positivo porque expuso una serie de insumos y aportes de la ciudadanía mismos que el municipio ha tomado en cuenta ha incorporado para optimizar para enriquecer el proyecto de la nueva solución vial guayasamín creo que más bien esa es una actitud que demuestra claramente nuestro espíritu democrático y que además establece un precedente muy positivo en la ciudad porque demuestra que existe una autoridad municipal dispuesta a escuchar a valorar y a tomar en cuenta la opinión ciudadana y a incorporarla en los grandes proyectos de la ciudad creo que de eso se trata una nueva forma de hacer política eso demuestra que si es posible cambiar usted cambió los planos y cambió los planes por supuesto incorporando opiniones ciudadanas lo que demuestra nuestro claro espíritu democrático y a su vez demuestra a diferencia de lo que dice el texto que usted leyó demuestra que si es posible una nueva forma de hacer política en base a escuchar en base a respetar todos los puntos de vista y a valorarlos así que si es posible cambiar las formas en el país lo estamos demostrando Gonzalo y para cerrar únicamente el tema lo que quiere lo que quiere la gente es que el actual municipio Quito listo debe incorporar también a su agenda una radicalización una especie de fortaleza que construya su administración para exigir calidades de sustentación calidades de la construcción en la ciudad de Quito este mismo instante los eventos que hemos no detallado pero los hemos incorporado al conversatorio de esta mañana ha provocado fisuras en muchísimas viviendas de nuestra capital usted ha tomado ya providencias y ha instruido al personal para que atienda solicitudes de inspección por ejemplo de tanta burocracia municipal que podría incorporarse a cero una especie de de revisión de revisión de cómo han quedado las viviendas que denoten alguna alguna falla estructural especialmente y pero esto de radicalizar las ordenanzas para garantizar de que por lo menos una un edificio se construye habitacional especialmente se construya para resistir unos 7 8 grados en la escala Richter que sería un condicionamiento importantísimo para la ciudad de Quito yo sé que los constructores se estarán riendo pero esa es la realidad capitalina ¿qué opina usted señor alcalde? abrimos justamente eso me refería cuando hace un momento señalaba que hemos mejorado la capacidad de respuesta municipal al punto que los más de 50 reportes de daños en edificaciones que recibimos luego de los sismos del 8 y el 14 de agosto todos fueron atendidos de manera inmediata por personal municipal que acudió a hacer las respectivas inspecciones ese mismo momento en el caso del sismo del 8 de agosto por ejemplo esa misma noche fueron inspeccionadas las viviendas cuyos propietarios reportaron daños y lo propio ocurrió usted tenía el equipo de inspectores listo yo estuve pocos minutos después del sismo la noche del día lunes ya estuve comandando desde el ECU 911 las operaciones de evaluación del estado de la ciudad luego del sismo y por supuesto disponiendo las medidas necesarias una de ellas sin duda es que se realicen inspecciones inmediatas en las viviendas cuyos propietarios reportaron daños en la gran mayoría de ellas como dije hace un momento ventajosamente fueron daños menores que no representaron ningún riesgo a la seguridad de las estructuras pero en el caso de aquellas en que en cambio si se produjeron daños más severos se han tomado las medidas correctivas del caso incluso en alguna de esas medidas en alguna de esas viviendas perdón hemos evacuado a su familia para que se encuentre protegida a buen recaudo en uno de los albergues municipales donde por supuesto recibe atención de calidad también es importante señalar lo relativo al centro histórico de Quito esa misma noche la noche del 8 de agosto ya hicimos una evaluación preliminar respecto a los daños de las edificaciones patrimoniales del centro histórico y la mañana del día siguiente del día martes ya personal municipal se encontraba reparando los daños en algunos templos religiosos como por ejemplo la iglesia del buen pastor o la iglesia del Belén en donde los daños fueron un poco mayores para tranquilidad de los quiteños las 15 edificaciones del centro histórico que sufrieron daños ventajosamente no corren ningún riesgo estructural son daños en su mayoría menores salvo el caso de la iglesia del Belén y de el buen pastor en donde por ejemplo en el caso de la iglesia del buen pastor se afectaron los pináculos de las torres de la fachada se procedió a retirar esos pináculos yo mismo fui inspeccionar esas tareas el día martes estuve estuve ahí presente inspeccionando el trabajo de los técnicos que retiraron los pináculos y los están reparando para volverlos a colocar hubo algunos daños también por ejemplo en la capilla del colegio de la providencia hubo daños por cierto también en la nave central de la iglesia de puembo recordemos que ahí fue el epicentro del sismo pero los técnicos municipales ya se encuentran trabajando para repararlos y vamos a continuar trabajando de esa manera Gonzalo yo quiero recordar a la ciudadanía que en caso de que detecten daños en sus edificaciones producto de estos sismos favor reportarlos al número telefónico 911 de tal manera que personal municipal pueda acudir de inmediato realizar la inspección respectiva determinar si existe algún grado de riesgo para la edificación de ser el caso por supuesto tomar las medidas de respuesta adecuadas y sobre todo garantizar la seguridad de los ciudadanos ahí nos quedamos muchas gracias señor alcalde mi perdón es por haber molestado tanto tiempo es un honor pero me parecía significativo su concurrencia a la cadena democracia por estos temas muchísimas gracias señor alcalde que le vaya muy bien 8 con 49 minutos porque estamos buscando la verdad